Las señales del tiempo postrero siguen en aceleración e intensificándose. Ya no son décadas en que veamos señales agudizándose, sino en días, meses y años. Y por eso sabemos que los principios de dolores se están intensificando. Y ahora, con Israel nuevamente en el escenario mundial de acontecimientos proféticos, más alerta tenemos que estar. En la primera parte de este programa de guerras y rumores de guerra, hablamos de las causas de las guerras. También dijimos que las guerras producen sufrimiento terrible cuando uno ve esas imágenes, hermano. Uno ve escasez, destrucción, las caras de terror y muerte. Lamentablemente dijimos que muchas guerras en el tiempo presente son por territorio, la búsqueda de la explotación de riquezas de los países, y también, otra cosa muy lamentable, por vender armas y equipos bélicos y mantener las industrias de manufactura con grandes ganancias. Hablamos un poco de la guerra de Rusia y Ucrania y también del último asalto de parte de los grupos extremistas de Hamas que están situados en la franja de Gaza y en el Banco del Oeste de Israel. Hablamos sobre cómo fue de brutal y barbárico este ataque y que ahora, en represalia al grupo Hamas, el ejército de Israel está atacando esas zonas con misiles de precisión para desarticular a los grupos islámicos extremos que intentan seguir atacando de diferentes maneras a Israel. Y nosotros tenemos que entender que todo esto es muy lamentable porque en todas las guerras, justificadas o no justificadas, los más perjudicados, ¿quiénes son? Los inocentes, las mujeres, los niños, hombres que no son parte de esos grupos pero que son afectados porque viven en esas zonas. Y a pesar de todo este panorama tétrico, sabemos que bíblicamente Dios le entregó a su pueblo mediante el pacto con Abraham estas tierras y señala la palabra que en el tiempo postrero Dios tendría un trato especial con Israel cuando se viera rodeada por sus enemigos. Y ciertamente creemos que todo esto es un prelurio de lo que acontecerá cuando ya se haya construido el tercer templo y aparezca el iniquo, la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición y en medio del pacto que va a ofrecer para que haya paz y seguridad se desatará la tribulación y la gran tribulación cuando ese hombre se proclame Dios y eso culminará con una intervención sobrenatural de Dios mediante su hijo Jesucristo pero luego de unos grandes movimientos bélicos en todo el mundo. Quiero hacer un paréntesis, como le había dicho en la primera parte del programa, para que escuchemos un mensaje que dio el congresista de Kentucky, el senador Rampol, al Congreso con respecto al seguir sufragando la guerra de Ucrania y de Rusia en contra del bienestar del contribuyente de Estados Unidos. Señaló que habiendo tantas necesidades en Estados Unidos se esté derrochando el dinero de la forma en que se está haciendo en una nación que él llama corrupta. Así que vamos a escuchar este interesante mensaje, preste atención a lo que dijo el senador Rampol y luego continuamos con guerras y rumores de guerra, parte 2. Me levanto para poner al liderato de la Cámara de Representantes al Senado y al presidente en aviso. No consentiré a ninguna aprobación expédita de cualquier ley de gasto que provea más dinero o ayuda a Ucrania. Es como si nadie hubiese notado que no tenemos más dinero para enviar a Ucrania. Nuestro déficit este año va a sobrepasar los 1.2 trillones de dólares. Tomando prestado dinero de China para enviarlo a Ucrania no hace sentido. No es como si tuviéramos un fondo para días lluviosos, trillones de dólares sentados por ahí, toneladas de dinero para enviarlos a Ucrania. No, lo vamos a tomar prestado. Y cuando lo tomamos prestado y creamos dinero nuevo para pagar por esos préstamos, creamos la inflación que está plagando nuestra economía. Desde el comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania, los contribuyentes americanos han provisto a Ucrania 113 billones de dólares. Sobre los 583 días de guerra entre febrero 24, 2022 y el fin del mes, eso representa un promedio de 6.8 billones por mes o 223 millones de dólares por día. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos arreglar en nuestro país antes de tomar dinero prestado para tratar de perpetuar una guerra en otro país. ¿Cuándo terminarán estas ayudas? ¿Cuándo la guerra terminará? ¿Podrá alguien explicar cómo será la victoria en Ucrania? El presidente Biden claramente no puede. Su administración ha fallado en articular una clara estrategia o el objetivo de esta guerra. Una contraofensiva de Ucrania, largamente esperada, ha fallado en tener ganancias significativas en el área este. Sin ningún final a la vista, parece cada vez más que Ucrania será otra patraña para el contribuyente americano. Por eso es que el apoyo público para la guerra está mermando. Una encuesta de CNN en agosto muestra que una mayoría de americanos se oponen a que el Congreso apruebe fondos adicionales para Ucrania. Esto es un claro rechazo a nuestras responsabilidades y no lo voy a tolerar. A mis colegas, como representantes de los ciudadanos americanos, ustedes no deben tolerar esto tampoco. Los proyectos que lleguen a nosotros deben ser para financiar nuestro gobierno, no el gobierno de otras personas. No daré consentimiento a un proyecto que incluya fondos para Ucrania atado a mantener nuestro gobierno abierto. Como oficiales electos, tenemos la responsabilidad de perseguir una política foránea que avance la seguridad y prosperidad de nuestra nación. Enviando billones de dólares que deben ser tomados prestados al moledor de carne del este de Ucrania, no lo logra. Mientras más se prolongue este conflicto, más grande el riesgo que los malos cálculos o la escalada hecha a propósito lleve a Estados Unidos a un conflicto directo con Rusia. La milicia de Rusia tal vez tenga sangre en su nariz, pero Moscú todavía mantiene el más grande arsenal de armamento nuclear en el mundo. No pretendamos que la participación de Estados Unidos en esta guerra viene sin riesgo. Es un abuso terrible de nuestra autoridad de gastar, de gastar dinero en una guerra y no asegurar que se lo están robando. En adición al costo colosal de la guerra, terminamos pagando un impuesto de corrupción. Ucrania es uno de los países más corruptos del planeta, tal vez solo segundo a Rusia. La corrupción corre profunda en Ucrania y hay plena evidencia que corre rampante desde la invasión de Rusia. El pasado octubre, descubrimos que los embarques de Estados Unidos de lanzadores de granada, ametralladoras, rifles, chalecos a pruebas de bala y miles de rondas de municiones terminaban en las manos de gangas criminales y traficantes de armas posando como organizaciones humanitarias. ¿Y qué hizo el Senado? Votaron en contra de un inspector general especial que asegure que no están robándose nuestro dinero. ¿Qué estamos haciendo? Millones de americanos están esforzándose para cuadrar su finanza. Millones de americanos están esforzándose para proveer para su familia y poner comida en la mesa. ¿Podemos mirar a nuestros contribuyentes a los ojos y decirles que esto es una buena inversión de dinero? Claro que no. Y aún cuando las demandas de una guerra pueden merecer las cuestionables acciones de los gobiernos, debemos vivir con el desenlace cuando acabe la guerra. Vamos a enviar más de 100 billones de dólares a un país que va a tener un presidente vitalicio o pudiéramos tenerlo, pero es difícil. ¿No se acuerdan de la guerra civil de América donde murieron 600 mil personas y no dejamos de tener elecciones? Ucrania ha cancelado las elecciones presidenciales y nosotros debemos cancelarle la ayuda como respuesta. Esto no es el único desarrollo preocupante en Ucrania. A pesar de la presentación halagadora de Zelensky esta semana, sus acciones merecen escrutinio. Citando preocupaciones de seguridad nacional, Zelensky ha censurado a las iglesias ortodoxas orientadas a las iglesias rusas ortodoxas y ha ordenado a las fuerzas de seguridad de Ucrania a dar multas y a arrestar sacerdotes. Él ha censurado a los oponentes políticos. ¿Cómo vas a tener una democracia si no vas a tener elecciones y censuras a la oposición? Zelensky suspendió a 11 partidos políticos, incluyendo la oposición Plataforma por la Vida, el segundo partido más grande de Ucrania en el parlamento y uno que tenía 44 asientos. Él ha atacado la libertad de expresión, censurando los medios de oposición, aumentando su poder de regulación sobre los reporteros. Esto no me parece democrático a mí. Más temprano en el año, firmó como ley un proyecto que le permite a Ucrania tener un consejo para regular todos los medios en Ucrania. Ese consejo puede imponer órdenes mandatorias, multas, restringir contenido en motores de búsqueda y aún suspender medios de noticia sin una decisión jurídica. Eso no me parece muy democrático a mí. Si a usted le parece estas acciones como las de un régimen totalitario y usted sospecha que estas son las acciones de un sistema totalitario, está totalmente en lo correcto. Claramente que Ucrania no es un paradigma de lo que es una democracia, pero esto no solo de lo que es Ucrania o no es con respecto al gobierno. Estos son los intereses de América en nuestra seguridad nacional. Cada día que esta guerra continúa es otra ronda en las ruletas rusas y otro intento de que termine en un almagedón. Y estamos pagando por ese precio. No podemos continuar como que todo está como de costumbre. No podemos continuar el poner las necesidades de otro país por encima de los nuestros. No podemos salvar a Ucrania colapsando la economía de Estados Unidos. Y ciertamente no podemos salvar a Ucrania peleando una guerra con Rusia. En la medida que más nos adentramos en deuda, nos hacemos más débiles. No es solo que no está ayudando a nuestra seguridad nacional. La misma amenaza a nuestra seguridad nacional es nuestra deuda. Mientras más dinero enviamos, más allá de los mares, mientras más minamos nuestras municiones, peor se ponen las cosas. No importa cuánto simpaticemos con la gente de Ucrania, debemos poner a los americanos primero y a esos efectos. Exhorto a mis colegas a que detengan cualquier esfuerzo de tomar rehén al gobierno federal por financiar la guerra en Ucrania. Acabamos de escuchar un elocuente mensaje del senador Rand Paul de Kentucky con respecto al gasto que se está llevando a cabo para sufragar la guerra de Ucrania. Si esta guerra, amados, se hubieran sentado a negociar hace tiempo sobre la avanzada de la OTAN al este de Rusia, ya pudiéramos haber terminado con el sacrificio de cientos de miles de personas que han muerto a causa de esta guerra un poco sin sentido. En la misma línea que nos estaba hablando el pastor de guerra y rumores de guerra, quiero darte ciertas noticias. Quiero decirte que el presidente de China, Xi Jinping, apoya y lo dijo públicamente a Rusia en cualquier acción militar que afecte a ambos. O sea, que afecte a China y a Rusia. Ellos ya acordaron que van a apoyarse mutuamente. Quiero darte unos datos de un experto en esta materia que es el señor Scott Reiter. Él es un ex inspector de armamento y es de la ONU, era de la ONU, y es también un ex soldado de la Fuerza Naval de Estados Unidos. Y quiero darte unos datos, un análisis que él hizo, donde él dice lo siguiente. Rusia y China tienen una relación que va por encima de un tratado. O sea, es una relación sin fronteras y sin límites, como estamos viendo que ahora mismo se reunieron para apoyarse uno al otro ante la situación que se está polarizando las naciones. Y dice Reiter que China ha ido entendiendo, ¿verdad?, por las conversaciones que se ve que está teniendo con Rusia, que la guerra de Rusia y Ucrania ha sido más bien una guerra que se ha ido como perfilando entre Rusia con Occidente. O también él dice que se ve que es en contra de lo que es la OTAN y en contra de Estados Unidos. Y por eso vemos que entonces él está haciendo estas expresiones porque esto trae consecuencias. Además, él dice que él opina que las acciones que han estado tomando China deja ver que va entendiendo que hay una mejor manera de protegerse, de alinearse militarmente en términos de seguridad y es alinearse con otro país que enfrenta, según ellos, los mismos retos que confronta China y por eso se está alineando con Rusia. Y lo vimos reunido recientemente al respecto. Vamos a ver que también hay que aclarar que esto no significa esto que la milicia de China va a estar pasando la frontera, sino va a ser un apoyo, un apoyo por ahora entre Rusia y China de logística, más bien de logística militar, ya que Rusia pues tiene alta tecnología militar que puede desestabilizar, según ellos, a Estados Unidos de América. Esas son las conversaciones que están habiendo en este momento, amado. Esto es una mala noticia para Occidente. ¿Qué piensan? Pues que podemos quizás, ¿verdad? Estados Unidos piensa que puede involucrarse en dos guerras porque está la de Ucrania, está ahora esta guerra con Israel y esto trae un alto costo, esto requiere mucho esfuerzo, mucha inversión y mucha atención también y mucho gasto militar. Reiter dice lo siguiente. Si en realidad tuviésemos, dice él, que intervenir directamente en la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, no solo enviar ayuda y armamento, sino que tuviera que intervenir a Estados Unidos directamente en esa guerra. Según él, podríamos pelearla, dice él, pero no ganarla porque él dice que militarmente Estados Unidos no está en su mejor momento y ante el endeudamiento que tiene al presente y que ha habido también muchas situaciones en lo militar que quiero cubrir que él cita y presenta los datos. Y esto requeriría, dice él, el que haya una expansión bien grande, poderosa, militar de las fuerzas armadas de Estados Unidos porque él dice que el ejército de Estados Unidos de América ha tenido una disminución significativa en su reclutamiento y da los datos y también en términos de lo que ha gastado ya al apoyar a otros países. Y debido a esas deficiencias, dice él, de personal militar han tenido, que dice él, que es reducir hasta sus programas militares. Y ahora el Congreso, ante este cuadro y la tensión que hay a nivel mundial, el Congreso esta semana ya está hablando de ir a un reclutamiento obligatorio, hacer obligatorio el reclutamiento militar. Estados Unidos no tiene desarrollado una infraestructura ahora mismo militar en este momento para ir tan lejos como puede ir Europa en este momento a pelear una guerra directa con Rusia en su territorio. Dice él, sería un suicidio. Y está hablando una persona de la ONU especialista en lo que es armamento y lo que es fuerzas militares. También dice que Biden habla de una guerra con Irán. Y entiende, Reiter, que no se puede hacer en este momento con la capacidad militar que tiene Estados Unidos ahora. Dice, si peleáramos varias guerras a la vez, no sería esto productivo ni viable para Estados Unidos. En resumen, dice el señor Reiter que hablar de entrar en una guerra con Rusia, China e Irán es una locura en este momento. Según su expertise, según lo que él ha estudiado y sabe que es la situación militar que tiene Estados Unidos de América en este momento. Y ante todos estos rumores, amados, también de guerra, Irán pues también acaba de informar que ya su ministro de Relaciones Foráneas se reunió con organizaciones en el Líbano y Qatar y están en alerta. Otra noticia es que el presidente de Estados Unidos, Biden, y esto te lo decimos porque todos lo vieron, fue transmitido, visitó a Tel Aviv y reiteró su apoyo a Israel con esa visita y expresó algo que puso en tensión y reacción a las naciones cuando él dijo don't, don't, don't. O sea que fue como un alerta a estos países alrededor de Israel para que no intervengan en el conflicto. Esto provocó protestas a través de todo el Medio Oriente, que los puede ver a través de los medios en las embajadas de Estados Unidos y están apoyando a Palestina. Esto nos ubica a nosotros en un momento de análisis profético. Ahora, ¿qué etapa estamos? En la etapa donde nos dice la palabra que comenzarían unos conflictos bélicos finales que establece la palabra de Dios, porque Israel, dice la palabra y lo profetiza, sería odiada y asediada por todos sus enemigos. Y lo vemos, amado, en un cumplimiento ahora, cuando tú ves que se están polarizando las naciones, quien está para ayudar a Israel y cómo se están levantando naciones allá en la expectativa de qué es lo que va a suceder y probar su potencia militar. Luego viene, sabemos que la palabra nos enseña el arrebatamiento de la iglesia del pueblo de Dios, pero entonces comienza el inicio del cumplimiento de la semana 70 de Daniel con la aparición del anticristo y el que empieza ese proceso, ese tiempo de tribulación y gran tribulación. Y entonces, en ese tiempo, es que ocurre la batalla final de Armagedón, donde todos los enemigos de Israel son incitados para ir por el río Éufrate y hacer frente a Israel. Y ahí sucede lo que dice la palabra de Dios, donde el mismo Señor descenderá y peleará contra los enemigos de Israel. Y ahí, en ese tiempo de tribulación y gran tribulación, Dios va a tener un trato con su pueblo de Israel. O sea, vemos el escenario profético, vemos que Jesús para esa batalla final descenderá en el Monte de los Olivos, lo dice específicamente, vemos cómo será esa gran batalla, se describe de forma específica en Apocalipsis. Y vemos que luego viene el milenio, donde Jerusalén será el reinado de Jesús con sus santos por mil años. O sea, vemos, amados, todo esto cumpliéndose. Y se está intensificando esa necesidad de paz para el pueblo de Israel, cuando todas estas naciones le hagan frente y estén en contra de ella y se quedan solas, la cual es vital, esa necesidad de paz. Y sería una señal para que aparezca ese líder carismático que nos dice la palabra, que es el anticristo, que llevará a Israel a firmar ese acuerdo de paz, donde dice que firmará un acuerdo de paz con los muchos. Ese es Israel. Y establece la palabra que ahí es que se comienza el inicio de esa semana 70 de Daniel. Mira cuán cerca estamos de ese tiempo, amado, y del arrebatamiento de la iglesia, para que muchos puedan escapar de los juicios venideros, porque eso es lo que quiere el Señor, que reconozcan que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, el Mesías, y puedan escapar de los juicios venideros que vendrán sobre la tierra. Así que, Pastor. Si hay alguien entre nosotros que está alejado de Dios, que tú alguna vez le serviste al Señor, o gente que nunca le ha servido al Señor y que están viendo este canal, este programa Unidos y Preparados, hermano, te estamos presentando un cuadro profético intenso y acelerado que nos muestra que estamos en los postreros días. Y tú tienes que correr, hermano. Esto no es un tiempo de ir poco a poco. Hay que correr a los pies de Cristo. Mire, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ni uno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ven a los pies de Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. Si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino ábrete, recibe, acércate a Dios. Permítale al Espíritu Santo hacer una obra de transformación en tu vida, la vida de tu matrimonio y de tu familia, y que te prepares para lo que viene y para los grandes galardones y promesas que están delante de nosotros cuando todas estas cosas comiencen a cumplirse. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en este día, que tú toques las almas, que tú inquietes, Señor, a los que están apartados, al que está tibio, al que está lejos de ti, al que nunca le ha dado su corazón a tu Hijo Jesucristo, que tú lo atraigas en este día a través de tu Espíritu Santo y que a través de todo esto que hemos podido compartir puedan entender la obra que es en el reloj profético de Dios. Así que, Señor, que puedan recibirte como su Señor y Salvador, que se arrepientan de sus pecados y comiencen a vivir una vida de santidad, espíritu, alma y cuerpo, y que así todos nosotros podamos estar listos para el día en que tú nos vengas a buscar. Y todo yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desea una copia en audio del mensaje de hoy, en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Zintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.